Hola, hoy estamos hablando acerca de los nuevos microcontratos que lanzó CMI, bueno, que va a estar lanzando para mayo de este año 2019 y quería contestar varias dudas para las personas que están interesadas en el mercado de futuros principalmente, puesto que quieren saber si esto es algo bueno o es algo malo, qué cambios va a traer realmente a trading en general en el mercado de futuros. Como pueden ver aquí en la pantalla, CMI Group, Chicago Mercantile Exchange, planea lanzar los contratos para mayo de este año, año 2019. Eso no significa que van a estar disponibles para trading ya a partir de mayo, probablemente tome más tiempo, eso depende de las plataformas, tan rápido los implementen en sus plataformas y todo, entonces no me imagino que estén inmediatamente disponibles, pero como pueden ver son cuatro índices principales, LSP500, NASDAQ, Russell, Dow Jones, equivalen a una décima parte del clásico contrato e-mini, o sea que para el e-mini un punto que equivalía a 50 dólares, ahora un punto equivale a 5 dólares. Si se están preguntando, entonces qué hago con mis contratos de e-mini, ahora voy a hacer menos dinero o esto, no, no, tranquilos, eso significa que ustedes tienen que elegir ese contrato para que funcione de esa manera. Si están haciendo actualmente trading con el contrato e-mini normal, se mantiene igual a 50 dólares por punto, pero si desean ahora manejar menos riesgo, puesto que ahora el riesgo es menor, si obviamente la ganancia también es menor, pero bueno, es bueno para iniciar en una cuenta en vivo, es recomendable entonces en este caso abrir cuentas de este tipo. Estos cuatro mercados son de los más líquidos, entonces por eso eligieron estos. Ellos mismos obviamente mencionan el beneficio de un mejor manejo del riesgo, puesto que claramente ahora se puede colocar el stop loss en lugares donde estamos arriesgando menos. Antes una cuenta jamás iba a poder arriesgar menos de un tick y pues un tick eran 12, son 12 dólares con 50. Ahora un tick equivaldría a una décima parte de eso, que sería entonces un dólar 25, pero bueno, igual nadie iba a colocar el stop loss a solo un tick, probablemente mínimo unos 3, 4, 5 ticks. Entonces obviamente si la volatilidad era muy alta, todavía peor aún, no se podía ni colocar a esa distancia de un punto. Pueden colocar el stop loss a lugares, igual manejando gráficas de 600, 700 ticks, donde no les va a tocar el stop loss solo por el hecho de que hubo una mayor volatilidad. Como pueden ver, la información es exactamente igual, los horarios se mantienen igual, funcionan exactamente igual que los contratos normales más grandes. Lo que cambia es simplemente el porcentaje del riesgo, la cantidad del margen que hay que dejar disponible, el margen que se requiere para poder mover un contrato va a ser menor. Ahora probablemente va a ser alrededor de unos 100, 200, 300 dólares, me imagino, no se ha definido. Pero obviamente la idea es que sea menos. En fin, los contratos siguen funcionando de la misma manera, funcionan exactamente igual. Simplemente baja la cantidad de capital, de requerimiento para entrar, el capital va a ser menor. Y obviamente los márgenes van a ser menores. Horarios funcionan igual. El contrato se cambia cada trimestre, cada tres meses. Es bastante explicativo por sí mismo, la verdad. Sigue funcionando de la misma manera, simplemente el punto de entrada, la barrera de entrada es ahora más baja, al igual que en otros mercados como lo que es Forex, que para bien o para mal, pues hace de esa industria que tenga sus pros y sus contras, tener barreras tan bajas, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, lo que quería resolver de dudas básicamente es lo siguiente. ¿Esto va a afectar de alguna manera el mercado? ¿El que más personas entren? ¿Va a afectar trading de alguna forma? Es una pregunta bastante válida, porque honestamente, en los negocios en general, y no solo en trading, no queremos entrar a un negocio donde el nivel de entrada es bajo. O sea que es fácil de acceder por todo el mundo. Y esto es algo negativo para las personas que son poco competitivas. O sea, se puede hacer dinero en cualquier negocio y no estoy hablando únicamente de trading, estoy hablando de negocios en general, oportunidades que da la vida, oportunidades de negocios que aparecen de la noche a la mañana, sin necesidad de ser muy competitivo al inicio, porque obviamente no hay mucha competencia. Es fácil aprovechar oportunidades en cualquier negocio, aprovechando una tendencia cuando no hay competidores. Pero esa no es la mentalidad. La mentalidad es más bien cómo ser competitivo aún con competencia. Por ejemplo, en el caso de dropshipping, para personas que entiendan lo que es ese negocio, saben que hoy en día es fácil competir con empresas mundiales. Simplemente se pueden vender productos alrededor del mundo, creando una tienda por Shopify. Pero eso significa que ahora todo el mundo puede entrar, cualquiera puede crear una página web. Ahora, ¿qué va a pasar con el mercado de futuros? Ahora personas pueden entrar seguro probablemente con cuentas de 100 o 200 dólares. ¿Esto es algo bueno o es algo malo? Pues al final de cuentas, no importa si somos competitivos. Siempre y cuando sepamos hacer trading, no importa el mercado. No importa si hay mucha competencia, si hay más personas entrando al mercado. Si nosotros somos buenos, el dinero siempre se mueve de manos de principiantes a manos de expertos. Y es algo un poco triste, pero es así como funciona el mercado. Simplemente las personas que no saben lo que hacen van a perder dinero y se mueven hacia las manos de las personas que sí saben lo que están haciendo. Entonces, mi recomendación es no preocuparse por esto. Al final de cuentas, si alguien quiere entrar con menor capital, puede hacerlo. Pero siempre y cuando tengan en cuenta esto, cuando van a entrar a un negocio y están poniendo poco dinero, tienen todas las de perder. Cuando las personas no quieren invertir en ellos mismos, tienen todas las de perder. Cuando las personas entran con una mentalidad de ahora vamos a hacer dinero rápido y fácil, tienen todas las de perder. Es muchísimo más probable que las personas fracasen en algo cuando ni siquiera entran con una motivación. Cuando las personas si pagan por algo, se motivan para mínimo llevar el proceso de aprendizaje necesario ya que están invirtiendo. Ese es el problema con Forex. En Forex es fácil abrir cuentas con 5 o 10 dólares. Entonces, muchas personas, como saben que es tan fácil abrir una cuenta, no se toman la dedicación que se requiere para aprender lo que hay que aprender, ni mucho menos el tiempo, nada, porque ya tienen una cuenta. Entonces van a colocar un trade sin aprender porque no les costó nada. Les costó unos 10, 20 dólares. Entonces, esas personas tienen las de perder siempre. Si ustedes abren una cuenta con un mayor capital, probablemente están arriesgando más. Por eso están dedicándole más tiempo. No quieren perder. Van a dedicarle lo que tienen que dedicarle para no desperdiciar ese dinero, para lograr tener ganancias. Entonces, al final de cuentas, no importa. El mercado va a tener mayor liquidez. Van a haber más manos, más personas, principiantes, sin duda, que al final de cuentas está bien que personas de diferentes capitales tengan acceso. Eso está bien, pero también van a haber personas que porque ahora tienen acceso a esto de una manera fácil, van a llegar sin saber qué hacer y lo van a desperdiciar. Y así es la vida. No hay nada que podamos hacer si las personas no quieren ayudarse a ellas mismas tampoco. En fin, no me parece algo negativo. Creo que al final de cuentas está equiparándose un poco más el mercado con otros mercados, como ya lo mencionamos, como por ejemplo Forex, que tiene esas, como quieran verlo, ventaja o desventaja. Pero al final de cuentas, CME mantiene su regulación. El Chicago Mercantile Exchange siempre va a estar procurando que los brokers, las plataformas, pues tengan que cumplir con sus regulaciones y eso es algo positivo. Sí es importante entender que la manipulación existe en todos los mercados de una u otra forma. Eso no es algo que se puede evitar. Lo que queremos evitar es la manipulación pues ilegal en el caso de que personas o brokers, plataformas, utilicen el capital de nosotros y utilizar trades en contra de nosotros. Obviamente nunca queremos eso. Esto no suele ocurrir con plataformas reguladas, con mercados regulados, como en este caso que pertenece al CME. Pero manipulación del precio en sí, eso ya van a ser ballenas, instituciones, personas grandes que mueven mucho dinero, muchos contratos, mucha cantidad. Entonces obviamente ellos pueden manipularlo y no es nada ilegal. Solo el hecho que ellos hagan compras enormes o ventas enormes van a mover el precio a su favor. Inclusive existen manipulaciones de otro tipo. Más adelante voy a hacer un video acerca de diferentes tipos de manipulaciones y qué es la manipulación en general. Entonces bueno, ese es el punto con el tema de los contratos. Les recuerdo unirse a mi lista de contactos si quieren información sobre trading. Estoy enviando siempre correos semanales, cualquier video, cualquier información gratuita que les pueda dar, fundamentos básicos de trading, todos esos links están abajo. Y bueno, eso sería un tema rápido que quería nada más mencionar y hablar al respecto. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.